A 20, quiere decir que yo tengo un subcooling o un split de la temperatura ambiente a la presión que me está dando de 20. Ahora si yo tuviera aquí, ¿se acuerdan de la tablita que yo les di? Todos la traen, ¿verdad? Si yo tuviera aquí 300 y tengo 95, yo tengo 300 de presión aquí y tengo 95 de temperatura ambiente, ¿cuánto es mi split? ¿A qué es donde los pongo a trabajar? 300 de presión. Estamos trabajando con 410, si yo tengo 300 de presión aquí, vámonos, 295, tengo yo una temperatura de 110, 109, 110. Ahora si tengo yo 100, temperatura, 100 grados, ahí está, 300, 200, 300 grados. Sí, ahora yo tengo 300 de presión, me corresponde a 95, 95 de temperatura. Si yo tengo 300 aquí en la salida donde marca aquí el libro que se está poniendo ahí, ahí puso, yo tengo 300 de presión, le corresponde a 95, ¿verdad? De temperatura, pero también tengo 95 de temperatura ambiente, ¿tengo subcooling o no tengo subcooling? Cero. No tengo subcooling. ¿Qué quiere decir que tengo que hacer en este caso? Le falta refrigerante, le falta refrigerante, le falta refrigerante, porque mi temperatura ambiente, me dice aquí la temperatura ambiente de 95, ¿a cuánto le corresponde? A 300, ¿verdad? Ok, pero yo necesito el split del subcooling, hay 20, aquí dice, tengo yo 20 de split. Y entonces, si ven en la gráfica de abajo, dice, ok, tengo 115 de temperatura menos 105. 105, ¿de dónde salió el 105? De la temperatura, yo saqué la temperatura de aquí, ¿verdad? Yo saqué la temperatura de aquí y digo, ok, la temperatura que hay aquí son 105, ¿verdad? Porque una cosa es la presión que me está dando y otra cosa es la temperatura. Y entonces ahora yo digo, ok, tengo 115 de temperatura menos los 105 que registró mi termómetro, me registró aquí 105. Entonces yo digo, ok, de 105 menos, o sea, 115 de presión menos los 105, yo tengo 10 grados de subcooling, ¿verdad? Y de esta forma, este libro a ustedes les va a ayudar para, como ya lo compraron, ya lo traen ustedes con ustedes, este libro les va a servir a ustedes para sacar el subcooling. Ahora, nos vamos a el superheat que usted debe de tener. El superheat dice que tenemos 75 de retorno. Y a la salida del evaporador, puse yo mi termostato y me dio 50. A la salida del evaporador, ¿dónde está la salida del evaporador? Aquí. Esta es la salida. Ahí yo pongo mi termo capo y ahí me va a dar una temperatura. Esa es la primera medida que usted va a tener. Por eso el libro aquí lo explica. La primera temperatura que me dio es de 50, ok, tengo 50 de ahí, pum, ahí yo lo apunto y digo, tengo 50. Luego, tengo mi retorno. ¿Cuánto fue de retorno? 75, ¿verdad? Ok. Luego, tengo yo mis gauges puestos en el compresor. En la succión que va hacia el compresor, ahí está succionando. Ahí yo tengo 118 PSI-G que le corresponde a una temperatura de 40 de saturación. Ahora dice, tengo 75 de retorno, que es lo que está entrando, menos los 40 que yo tenía acá. Recuerden, esta temperatura es a la entrada del compresor, no a la salida del evaporador. Y ya yo digo, ok, de ahí a allá yo tengo un split de cuánto, 75 menos 40, igual a 35. Y dice, ok, hay 35 de split de temperatura de uno a otro. Y ahora yo quiero saber, ¿de dónde yo voy a tomar esas medidas para sacar el superheat? Los 50 que me dio a la salida del evaporador, menos los 40 que tengo a la entrada del compresor. Y ahora yo digo, 50 menos 40, tengo 10 grados de superheat. Esos 10 grados de superheat, ¿qué me indican a mí? Recuerden cuál era el superheat. El superheat, lo explico. El superheat es básicamente la ollita hirviendo que nosotros teníamos cuando recién se los expliqué. A esa ollita hirviendo, yo le pongo más calor. Ya está hirviendo, está evaporando, ¿verdad? La ollita está hirviendo y está evaporando. Está despidiendo ese vaporcito que usted mira allí. Pero yo le agrego más calor, no cambia de temperatura. Solamente le aumente más calor. ¿Cómo se llamaba esa temperatura? ¿Recuerdan de los tres tipos de calores que yo les enseñé? Temperatura sensible, temperatura latente y temperatura específica. Ahora, si yo le meto más calor, más no cambia de temperatura, ¿qué tipo de temperatura yo tengo allí? No. Temperatura latente. Haz al dice. Porque metí más calor, más no cambió de temperatura. Esto es lo que hace el evaporador. Y a esto nosotros le llamamos superheat. ¿Cuál calor? ¿Cuál calor? Si aquí está frío. No. ¿Cuál calor es el que succiona? El calor de adentro del espacio. El evaporador ya está evaporando a una temperatura de cuánto decía aquí. ¿Cuál calor? De 40. De 50. Ya está evaporando a una temperatura de 50. Más cuando absorbe esta calor, pasa sobre el evaporador y ahí es donde el refrigerante absorbe esta calor y la lleva a dónde. La lleva de regreso al Y allí cuando la lleva de regreso hacia el compresor Nosotros decimos En términos de refrigeración Este refrigerante viene saturado de Calor Viene saturado de calor que absorbió En el refrigerante sobre el coño El coño está absorbiendo ¿Por qué? Porque el blower lo está haciendo que absorba El blower está absorbiendo la calor Pasa sobre el coño Y allí existe un cambio de temperatura O el heat exchange cambia Absorbe esa temperatura Y luego la lleva de regreso al compresor Donde el compresor se encarga de que Donde el compresor comprime ese gas Y la eleva a otra presión y a otra temperatura Y la avienta ¿Dónde? Al condensador ¿Dónde qué va a hacer? Condensar ese gas caliente Y convertirlo en líquido Y regresa otra vez A lo mismo ¿A dónde? Y hace siempre lo mismo Siempre esa vuelta Siempre esa vuelta Pero este se encarga de Descargar O deshacerse De esa calor Que se absorbió adentro ¿Quién es el que se encarga De absorber esa calor adentro? El coil evaporator Ese es el que se encarga De absorber Y ese ciclo lo hace Todo mundo Un refrigerador Una máquina de hielo Un mini split Ese ciclo Ese es su trabajo de él Ese es el trabajo de él Entonces explicar el super hit Es un poco difícil De entenderlo Yo lo puedo explicar Pero usted solamente Es el que cuantas veces Vaya usted allá a trabajar Se le va a ir metiendo En la cabeza Dice ah el super hit Ah el super hit Ah yo necesito tener Tanto de super hit Ahora en el caso De que no lo dé Que no te está dando El super hit Que tú estás buscando aquí La regla general Que todo mundo utiliza Es de 8 a 12 Para cualquiera de las dos Yo que ustedes Le apunto Esta es la regla general De 8 a 12 8 de sub cooling 8 de super hit De 8 a 12 Ese rango que se maneja Ahora Va a cambiar Si cierto Que va a cambiar Dependiendo La distancia De la línea Va a cambiar El super hit Dependiendo La distancia Digamos que Que esta Esta línea Tiene Más de lo debido 50 pies Y ahí es donde Usted se va Al fabricante Y el fabricante Le dice Ok Por cada Tantos pies De línea Agregue Tantas onzas Más de refrigerante Y ajuste El super hit Ajustarlo Quiere decir Que ok Ajusta tu número Del super hit Dice ok Porque esta bien lejos Obviamente Obviamente Va a tener Un número Más elevado De super hit Por que Porque pues La distancia Hace gran diferencia Así que Esta gráfica Usted la puede Estudiar Más a fondo En su casa Pero yo ya Le explique Ok Seguimos ahora Con La otra página Donde está Una bomba De calor Diga No Estas Temperaturas Estas temperaturas Son Unas temperaturas Base Para la enseñanza Y que En cualquiera De los puntos Nosotros Las tomamos Como Condiciones Correctas Condiciones Adecuadas Si Usted Tiene 80 De temperatura Adentro Espérese A que La unidad Baje Hasta los 75 Y usted De El ajuste Final Si Si no Da Esas Temperaturas Adecuadas No Se Quebre La Cabeza Deje Cargado El Sistema Como Dice Y Váyase Un ratito Diciéndole Al Cliente No Lo Apagues Necesito Regresar En Unas Dos Horas Ya Regresas En Dos Horas El El Aire Concionado Ya Removió La Mayoría De La Calor Y Ahora Te Vas A Encontrar El Termostato Con 75 O Aproximados Y Entonces Haces Tu Ajuste Final Y Dices Ok Ahora Si Ya Tengo Mis Condiciones Correctas Ahora Si Ya Puedo Decir Bueno Tengo Tanto De Aquí Tengo Tanto De Acá Ok Bueno Le Hace Falta No Le Hace Falta Por Eso Siempre Como Base Se Pone 95 Grados De Temperatura Allá Y 75 Acá Que En Celsius Cuánto Sería Gingas En Celsius Cuánto Era En Celsius ¿Se Acuerdan De Las Fórmulas No Van A Trabajar Allá En México Pero Todos En Celsius Ya Tiene La Fórmula No Se Que 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 Responde A Tanto ¿Verdad?